Música Si, conciencia es necesario La necesidad, si, al Samuel Vamos allá, vamos allá Dice así Miseria humana Miseria humana Miseria humana Miseria humana Por las calles de mi habana Miseria humana Miseria humana Si Miseria humana Miseria humana Por las calles de mi habana Dice así Miseria humana Dice así Miseria humana Miseria humana Miseria humana Miseria humana Miseria humana Miseria humana Dice así Así Miseria humana